A belé, a belé, belé, a mi amor A mi manilla, que calor Así en Miami, que no se puede aguantar Y aguardar Paseo no quiere caer, no señor, quisiera yo hablar con Dios, pa' que me quita este calor. Ave María, qué calor, ah, tu pelo, ave María, qué calor. Ave María, qué calor, ah, tu pelo, ave María, qué calor. Ay, caballero de calor, siento que me estoy quemando Con este fuerte verano mi vida se está acabando Por eso te digo yo quiero agua para este calor Pero, ay, me pido agua que te goce Ahora, ay, llevo la ola traigo el libre Quisiera que me escucharan esta linda inspiración ¡Maldito! Ahora, ay, caballero de calor 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 Ahora, ay, caballero de calor